Hola, soy Luis Delgado y os hablo como siempre desde el Museo de la Música de Urueña. Hoy vamos a hablar de un instrumento que se llama el carillón. El carillón no es otra cosa que un juego de campanas afinado que se toca como si fuera un teclado, como si fuera un instrumento cualquiera. Da una escala determinada y sus primeras localizaciones son en Flandes en el siglo XV, a mediados del siglo XV. Hay muchas representaciones de carillones en todo el mundo. En concreto, en las cantigas de Alfonso X el Sabio tenemos dos carillones. Uno que se acciona con unos tiradores muy curiosos que mueven las campanas como si estuvieran en un campanario, aunque son campanas pequeñas, y otro que se tañen las campanas con un pequeño martillo. Nosotros tenemos una reproducción de las cantigas de Alfonso X, que es esta que veis aquí, y en este caso se accionan con un martillo. Los carillones han desarrollado aparatos enormes que ocupan una torre de una iglesia entera y que se tocan con un sistema de teclados, se toca generalmente con los puños, siempre y cuando estemos hablando de la época en la que era un sistema mecánico. A partir de la electricidad ya los carillones se tocan con un teclado normal y corriente. Pero, como digo, en el siglo XIX, etc., se tocaban con los puños y eran aparatos bastante complejos. Hoy día se utilizan mucho para conciertos públicos en las grandes ciudades y también en una medida más pequeña se utilizan en grabaciones, como hacemos nosotros con las propias cantigas de Alfonso X el Sabio.